Me llamo Percy Jackson y creo que están buscando esto Dame lo que me pertenece, ladrón del rayo Hiciste bien en traicionar a tu padre Yo no soy el ladrón Y no tengo relación con Fosigón Entonces dime Si tú no lo hiciste ¿Quién fue? Luke, el hijo de Erwis Estaba enrojado con ustedes Con todos Él solo quería que se destruyeran Hiciste muy bien Que haya paz Hola ma Estoy muy orgullosa de ti Zeus Tengo un buen amigo Es un sátiro Llamado Grover Es mi protector Y solo logramos salvar del inframundo porque Él se quedó atrás ¿Y qué? ¿Ahora esperas que lo traiga de vuelta? Muy bien Me parece que esta asamblea no tiene un asunto Por favor Tengo que hablar con mi hijo Solo esta vez Estaba en la gran ciudad ¿Otien es una granảza? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Pero quiero que sepas que esto ya lo ha dicho. Lo hice por ti, lo hice por mamá. Lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti. 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 Lo hice por ti. Gracias por ver el video. A continuación. Todos se dieron cuenta. Piden una foto. Piden una foto. Piden una foto. Piden una foto. y muy pronto estará corriendo ahora es tiempo de entrenar tal vez seas un campeón en el equipo pero aquí eres uno de mis estudiantes en el país 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 nos divertimos mucho también realmente le gusta a Persephone ¡Gracias! ¿Quién sigue?